El ingenio paisa volvió a quedar en evidencia. Ahora, los amantes de la música en vivo, que en esta pandemia se han tenido que conformar con los recuerdos de los últimos conciertos o buscando en las redes las grabaciones de sus bandas favoritas, tienen la posibilidad de conciertos en vivo con un formato que se ha denominado autoconcierto, en el que los asistentes disfrutan la presentación de su artista preferido desde un aeropalco o palco elevado. Desde que se levantó la cuarentena por el COVID-19, a la fecha, se han realizado en el Aeroparque Juan Pablo II seis conciertos presenciales de música popular. Un equipo de 50 personas realizó este gran montaje. Son 100 palcos armados con estructura de acero modular de alta resistencia de fabricación alemana, la misma que es utilizada actualmente en las grandes obras de construcción de edificios o de vías. En el proceso constructivo, todo el personal acató las normas de bioseguridad y las estructuras fueron desinfectadas previamente. El montaje ocupó un lote con capacidad para 5.000 personas, pero en este formato solo pueden asistir máximo 800 espectadores. A esta nueva forma de conciertos se ingresa en vehículo previa a desinfección y toma de temperatura de los ocupantes. Solo puede ingresar un carro por palco con máximo 8 ocupantes, que es la capacidad de cada palco. Las personas solo descienden del automóvil una vez se ha parqueado. No puede haber tránsito de público por los pasillos. A la plataforma, que será amoblada y tiene un área de cinco metros cuadrados, se sube por escalas. Entre las estructuras hay suficiente distanciamiento y al lado de cada palco hay un baño mixto. El servicio de bar o restaurante es solicitado vía Internet. La primera fila de palcos está a una altura de dos metros. Cada una de las filas siguientes sube 25 centímetros para configurar una especie de escala que evita tapar la visual del escenario principal. Este innovador sistema, que incrementó los costos de producción, exigió la participación de los artistas, quien ahora son socios del proyecto. Una nueva empresa en la que también participan los productores, los promotores y la logística. Las utilidades, sean pocas o muchas, se reparten entre los cuatro, pues este nuevo formato deja márgenes de utilidad muy pequeños. Pero de esta forma se reactiva económicamente el sector de espectáculos musicales y se genera empleo. Por espectáculo han empleado de forma directa unas 300 personas. Para compensar los gastos y mejorar los ingresos, hacen transmisión vía streaming y venden unos boletos para disfrutar del concierto de forma virtual. La perseverancia de los emprendedores de esta modalidad de espectáculos ha empezado a dar sus frutos. Y en otras ciudades del país quieren los conciertos con estas características. Los próximos serán en Neiva, Bogotá y Montería. Lo mejor es que esta iniciativa está registrada y patentada y empresarios de España y Estados Unidos que lo conocieron virtualmente quieren tener una réplica. Algunos afirman que los conciertos como los conocíamos no volverán sino hasta el 2021, cuando derrotemos entre todos este virus. Pero los optimistas tienen la certeza que todo va a estar bien y que estos eventos serán cada vez más bajo el estilo del ingenio paisa, una nueva forma de reactivar la industria musical.